En el Centro de Privación de Libertad Bolívar Nº 1, se realizó una capacitación para que los internos conozcan sus derechos y obligaciones. El objetivo es vincularles, darles el conocimiento necesario para que ellos sepan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones dentro del centro penitenciario. Estudiantes egresados de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Bolívar han tomado esta iniciativa como una actividad de las prácticas pre-profesionales. No ha habido una autoridad para que puedan dar una capacitación. Tenemos que cumplir 300 horas en físico y 200 horas virtualmente. 245 personas privadas de la libertad recibieron esta charla de vital importancia para los PPL y su apán de rehabilitarse ante la sociedad. Nos parecen muy bien estas charlas porque hay muchas personas que yo conozco mucho de nuestros deberes, de nuestros derechos y obligaciones, pero muchas personas son nuevas que no conocen el tema. Entonces está muy bien que eso se siga incrementando, ojalá más a menudo, para que la gente vaya conociendo estos temas. Los internos que pagan sus condenas ante circunstancias que les tocó vivir, piden una oportunidad para poder cambiar con acciones positivas. Hemos cometido errores como ser humanos que somos, porque nadie somos perfectos. Todos tenemos errores en nuestras vidas. Un ser perfecto es nuestro Padre Divino. De ahí todos tenemos nuestros errores. Pero el hecho de haber cometido un error no es el motivo de ser marginados por la sociedad. Con cámaras de Gladys María Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.